Fui trovador, me llamaban Francisco, cantaba alegre en las noches de Asís. Mas ya no quiero cantar a Rolando, ni las proezas del gran Amadís. Fui descubriendo un camino distinto, sentí en mi alma un vacío total. No quiero amores que pasan y mueren, hoy solo canto a mi Rey inmortal. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Vestí a trajes lujosos de seda, lucí al cinto un precioso puñal. Hoy mis señores son esos leprosos, y mi vestido es de pobreza y al. Cambié tesoros por dama pobreza, placer y honores por la santidad. Y soy feliz como nunca lo he sido, Dios es mi gozo, mi felicidad. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Yo quiero ser evangelio viviente, abandonarme en tus brazos, Señor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor. Ser como un niño que juega, se duerme, mientras su padre le envuelve en amor.